Estamos en comunicación con Juan Cimes, el es Secretario General de UPC Río Cuarto y la comunicación es a propósito de una carpa itinerante, la escuela pública en realidad itinerante que está por instalarse en Córdoba a partir del miércoles 21. Juan, gracias por esta comunicación. Buenos días, Noelia. Gracias a la Radio Universidad por la oportunidad que nos dan de hacer conocer y recordar la lucha que seguimos los docentes de todos los niveles, los que están afiliados a la UPC y de la lucha de todos los docentes en realidad. ¿Cómo se suma la delegación Río Cuarto a esta experiencia de la escuela itinerante que va a iniciar en Córdoba? Bueno, el día miércoles nosotros estamos presentes en la inauguración y el día jueves a la mañana vamos a estar trabajando en el cuidado y en la atención y en el servicio que corresponde desde la delegación con la participación de todos los delegados escolares y de todos aquellos docentes que puedan participar de la misma. se van a llevar a cabo conferencias, se van a llevar a cabo distintos tipos de visitas de personalidades importantes tanto de la provincia como de la ciudad capital de Córdoba con la presencia de Hugo Yasky, con la presencia de Sonia Leso, con la presencia de Rolly Baradel con la presencia de distintos pensadores de la educación, de la pedagogía que van a hacer su acto de ayuda y también de reclamo al gobierno nacional sobre esta cuestión que venimos haciendo desde ya algún tiempo ya desde hace dos meses casi que hemos instalado la escuela itinerante la escuela itinerante está viniendo de la ciudad de Rosario y se va a instalar en Córdoba capital hasta el sábado 24 y a partir de ahí seguirá otra provincia esta lucha de reclamos al gobierno nacional es por las paritarias y por reclamarle el cumplimiento de todo aquello que tenemos dentro de las paritarias que es mayor presupuesto para la educación y también el aumento que tendremos necesario ya sea del fondo de incentivo docente como de los distintos necesarios aumentos que tenemos los docentes a través de las paritarias Juan, en estos meses que lleva la carpeta itinerante recorriendo distintos lugares de la Argentina ¿cuál es la información que ustedes tienen respecto a la participación del público en general en el espacio? Hubo muchísima participación han estado presentes las distintas autoridades han recorrido los intendentes los gobernadores se han hecho presentes algunos de ellos han participado en un alto grado el compromiso de los compañeros docentes y esto nos trae aparejado que en Córdoba queremos hacer una excelente participación de todos y también atendiendo las necesidades de todos los docentes con la visita de las escuelas de los alumnos y de todas aquellas personalidades que van a pasar y que están invitadas ya a la escuela itinerante Vamos a recordar del miércoles 21 al 24 va a estar la escuela itinerante en Córdoba en la ex plaza Velesarfil invitaciones para que todos participemos que sigamos apoyando el reclamo docente En la plaza Velesarfil a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas con distintos tipos de actividades Bueno, Juan, muchas gracias por esta comunicación y bueno, que sean oídos de una vez por todas Gracias a ustedes por esta comunicación e invitamos a todos los docentes que quieran participar en la ex plaza Velesarfil desde el día miércoles al día sábado próximo de esta semana a participar en la misma Muchísimas gracias a ustedes Buenos días Buenos días, hasta luego Bueno, estábamos con una comunicación telefónica importante por esta semana de ponenta Padtles dios de prin de